Yo soy hija de familia y si mi mamá regresa de Acapulco y se entera de que me fue a vivir contigo, ¡uy! me pone como campeón. La que te va a poner como campeón si no te me largas ahorita mismo soy yo, ¿eh? ¡Solidad, solidad! ¿Sí? Tu casa está aquí, ¿eh? No sé. Lárgate de aquí. ¿No te dije que no te metieras con mi papá? Óyeme, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Ay, papá, no lo vas a hacer tonto, ¿eh? Lárgate, por favor. Yo soy suficientemente grande como para que alguien me haga tonto. Eso lo dices porque no la conoces, papá. Consta que te lo advertí también. Esta ya anduvo con Fernando. No le hizo ver su suerte al pobre de Fay. Es el único que le interesa es el dinero. Nomás vas a ser ridículo, papá, que... Tu padre es libre y ya no tiene nada que ver con Isadora. A mi mamá ni la nombres porque te dejó sin guiérmese, ¿eh? ¡Solidad, por favor, solidad! ¿Y tu madre qué? ¿Sí tiene derecho a enamorarse y yo no? ¿Por qué? Papá, por favor, no compares, ¿eh? Lo de ellos, amor, y esto es... Lo que pasa es que estás bien herida porque como el Lalo desapareció, ahora quieres que todos andemos solos, igual que tú. Fíjate que eso sí, porque prefiero que mi papá ande solo a que se meta contigo. Vete de aquí ya. Vete de aquí, Lili, en serio, ¿eh? Soledad, no hagas eso, hija, por favor. ¿Qué, qué? ¿Por qué no haga eso? A ver si me lo puedes impedir. Oye, Lili, enlárguenme, ¡sácatela que me choquen las resbalosas como tú! ¡Ya! Me las vas a pagar, Soledad. Ay, sí. ¿Y tú qué? ¿Te vas a quedar ahí paradote? Defiéndeme, ¿no? ¡Ya te enlárguen, te dije! Ahora sí me decepcionó este gacho, ¿eh? Nunca te creí capaz de algo así. ¡No es cierto! Seguramente son cuentos tuyos porque estás celosa. Te estoy diciendo la verdad. Pregúntaselo a quien quieras aquí en la casa. Por ahorita hablo de Taxco. Si quieres, llama a Carmelita. No, 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 no lo creo y no lo creo. ¡Piedad muerta! ¡No es cierto! ¡No seas perversa! ¡No es verdad! ¡Eso no es verdad! ¡No es verdad! ¿Pero quién grita de esa manera? Pues parece que el señor Mateo. Tanto te duele su muerte, ¿eh? Oye, de veras que la abuelita de Soledad te traía por la calle de la amargura. Isadora. Isadora Natalia dice que el rancho se quemó. ¿Es cierto? Lamentablemente, piedad estaba adentro y de ella solo quedaron sus restos calcinados. ¿Y también a tu mamá le haces estas decenitas? Pues no es necesario. No, pero también está enamorada del licenciadito Esearizmenti. Ya yo te dije que lo de mi mamá es amor de a de veras. Sí. ¿No además qué? ¿No te ibas a casar ya con piedad? No, no, no. Lo de piedad fue una aventura en mi vida. Porque entonces yo me encontraba solo. Esa es una mujer muy dura. No es para mí. Además, la aborrecí desde el día que me enteré que te había regalado a Fidel. Yo jamás, de los jamás, se voy a empezar con esa tipa. Qué raro eres, papá, porque... Antes la defendías diciendo que era una buena mujer, ¿no? A veces hasta pienso que... Estabas de acuerdo con piedad. Ya me estoy dando cuenta de la clase de gente que eres. Soledad, hija, espera, espera, hija. Hija, por favor. No me juzgues tan a la ligera. Yo te juro que lo delirio no tiene nada que ver con lo de piedad. No, papá, yo no quiero hablar nada contigo. En serio. Que sigas siendo el ridículo. Si quieres es muy tu gusto, pero... ni crees que voy a estar cerca de ti para verlo. Soledad. Eso. Gracias por estar pendiente de mí todos los días. Eres como la hija que nunca tuve. Es que me da tanta pena verla triste por Lalo, Blanquita. ¿No necesita dinero? Es que yo sé que Lalo la sostenía. Aunque, bueno, no, seguramente usted no tiene problemas. El señor Ramón debe ayudarla. Él quiere hacerlo. Pero yo no lo voy a aceptar. Lo único que me importa es encontrar a mi hijo. Pues, a lo mejor Lalo se está yendo fuera de aquí a pelear fuera del Distrito Federal. Ay, ni Dios lo quiera. Ay, no. Mi hijo no debe volver a pelear. Porque ahora sí me lo matan. Isadora, ya que Mateo está más tranquilo, quiero explicarte que si le dije a Carlos que Mateo podría empezar a ayudarte en la empresa, es para que sepas que cuentas con nosotros. Bueno, cuando discutimos en la biblioteca, yo les dije que Carlos seguía siendo el director general de la empresa, ¿no? Pero si Mateo quiere entrar a la compañía, tiene que empezar desde abajo para que pueda adquirir experiencia. Pero ¿cómo crees que un villaseñor va a empezar desde abajo? Mateo es el hermano de Hernán. Esto es el colmo. Bueno, pero Hernán no dejó a Mateo a cargo de sus negocios, sino a mí. Y yo lo manejo a mi manera. Además, ¿quién te entiende, Natalia? ¿No dijiste la otra noche que Mateo... Pues maldecimos a Hernán por habernos dejado en tus manos. ¿Te das cuenta, Mateo? Isadora nunca te va a apoyar. Ella solo piensa en Carlos, que es el hombre de su vida. ¡Ay, ya que sí! ¡No intervengas en esto! Y no quiero que andes llevando de mi parte recados que no doy. Isadora, por favor, esto... Esto lo arreglaremos entre tú y yo. A mí lo único que me interesa es ayudarte. Está bien, Mateo, pero ya dije lo que pienso, ¿eh? No voy a darte un puesto que no mereces. Tienes que esforzarte para ascender como cualquier empleado. Así que ese demonio de mujer terminó chamuscada. A pesar de mi resentimiento por ella, yo lamento mucho que haya tenido una muerte así, hija. La verdad, en el fondo me da pena, ¿eh? Ojalá que Dios la perdone, porque yo no... Yo no la he perdonado, en serio. Yo tampoco puedo perdonarla. He tratado de hacerlo, pero nos hizo demasiado daño. Y... ¿Sigues con tus nervios, mamá? ¿Hasta cuándo vas con el médico? Hija, es que no tengo tiempo con lo de Carlos, la empresa... Pero tú, ¿cómo te sientes? Porque ya mañana son las primeras pruebas para lo del concurso. Ven. ¿Qué has pensado? ¿Me vas a acompañar? No sabes cuánto me gustaría, pero... Por ahora es imposible. Ya se va a iniciar el juicio de Carlos y... Tengo que presentarme a declarar. Yo sabía que ibas a venir a buscar Consuelo en mis brazos. ¿Qué le fuiste a decir a Carlos? ¡Que yo tengo un documento para sacarlo de la empresa! Ay, por favor, yo solo quise ayudarte. Ahora que no tienes a piedad, solo me tienes a mí. Y yo no voy a hacer nada que te perjudique. Mira, Natalia. Si me traicionas, te vas a arrepentir toda tu vida. En todo caso, el que se tiene que arrepentir eres tú. Porque yo voy a decir que tienes ese documento y entonces... ¡Atrévete! Y verás que la que se hunde eres tú. Hazlo. Anda, hazlo para que te des cuenta de lo que soy capaz. Y encima te has puesto a ese ridículo listón negro en señal de luto por piedad. Ella. Ella fue la única mujer que me hizo sentir un hombre de verdad. ¡Maldita seas piedad! Solo vine a decirte que te olvides de mí para siempre. No vuelvo a poner un pie aquí. Ay, pero mi amor, no es para tanto. No te pongas así, mi vida. Me pongo como se me da la gana. Y me largo porque yo no voy a estar aguantando los numeritos de tu hijita. Oye, Lili, no. Espera, espera un momento. Lili, Lili. Anoche estuve hablando con Soledad. Ya les entendí que me siento solo, que yo tengo derecho a hacer mi vida, ¿no? Es más... Lili, yo quiero proponerte... ...que te vengas a vivir conmigo. ¡Shh! Malú. Malú. Malú, te estoy hablando, hombre. Ya deja de bailar. Vienes aquí a trabajar, no estás escuchando música. Ay, sí, tú. ¿Te crees con derecho a regañarme nomás porque eres la hija del patrón? Bueno, ¿y qué mosca te picó? A mí ninguna. ¿Está mi papá? Sí, ahí está tu papá. Con tu nueva madrecita. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando, eh? ¿De qué Lili va a terminar siendo tu mamá? Imagínate, tú que no tenías, ahora ya tienes tres mamás. La mía, la tuya y Lili. Ya de esto te voy a deschongar, en serio. Ya me tienes hasta el copete. Ya no insistas, no puedo. Yo soy hija de familia y si mi mamá regresa de Acapulco y se entera de que me fui a vivir contigo, uy, me pone como campeón. La que te va a poner como campeón si no te me largas ahorita mismo soy yo, ¿eh? ¡Soledad, Soledad! Por favor, ya no intervengas en mi vida. Sí, está bien, papá. Solamente te vine a decir que el rancho ya no es tuyo, ni mío, ni de piedad. Se quemó todito. Y piedad se achicharró adentro. Así que ya no tenemos nada, fíjate. ¿Cómo lo ves, mi chula? Si querías lana, ya se te cebó. ¿Pero cómo? No, no queda la tierra todavía. Dile a tu madre que te la dé y yo me encargo de sacarle provecho. Sí, sí, sí. Ahora me doy cuenta de que no te interesa ni que piedad se haya muerto, ni yo, ni nada. Solo piensas en el dinero, papá. Con razón, te entiendes tan bien con Lili. Si son igualitos. No, 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 no. ¡Gracias a ti!